Hoy mi ley quiere instalar en la Argentina un modelo primarizado, precarizado, extractivista. Quiere convertirnos en una sociedad dual, con un pequeño polo de privilegiados y en el otro polo un inmenso cúmulo de postergados, sin derechos, precarizados. No es un modelo que inventó mi ley, pero choca y va a chocar con uno de los más poderosos legados de Perón. La oposición a un modelo primarizador, a un modelo sin soberanía, surge de la enorme mayoría de nuestro pueblo que no está dispuesta ni a resignarse ni a entregar sus derechos y sus conquistas. Les va a resultar imposible convertirnos en colonia, porque por acá, por acá pasó Perón y dejó el peronismo instalado en las conciencias, en las voluntades y en el corazón del pueblo.